El estudio desarrollador de Call of Duty, Vanguard, Treyarch, ha emitido un comunicado en el que afirma que en su cultura no hay cabida para comportamientos sexistas, racistas y de acoso. Tras meses de informes sobre una cultura tóxica que se extiende por Activision Blizzard, editor de la franquicia bélica, el comunicado completo se encuentra a continuación, traducido. Nuestro objetivo como estudio es hacer juegos increíbles para que el mundo los disfrute. Tener el privilegio de llevar a cabo este esfuerzo es posible gracias a la gente de Treyarch. Somos un estudio compuesto por profesionales creativos inteligentes, con talento y detalle mundial que buscan dar lo mejor de sí mismos. En nuestra cultura no hay lugar para el sexismo, el acoso, el racismo, la intolerancia, la discriminación o el acoso. A medida que avanzamos, nuestra máxima prioridad será proporcionar un entorno de trabajo seguro, diverso e inclusivo para que todos puedan prosperar. Todo el mundo en Treyarch se siente atraído por el desarrollo de juegos porque tenemos un profundo amor por el arte de los videojuegos y la magia que puede crear momentos que importan. Este es un momento que importa y empieza siendo mejor. La declaración llega meses después de la demanda inicial presentada por el estado de California por las acusaciones de que Activision Blizzard tenía una cultura de trabajo plagada de acoso y abuso sexual. Desde entonces, han surgido docenas de informes sobre una cultura tóxica y sexista, incluidas las acusaciones de que el antiguo jefe del estudio Treyarch, Dan Bunting, acosó sexualmente a una empleada en 2017. En Twitter, la productora asociada de Treyarch, Miranda Due, dijo que la declaración fue redactada por un grupo de mujeres de Treyarch que se organizaron para publicarla, citando la necesidad de procesar el trauma de lo que había salido a la luz sobre su compañía antes de poder elaborar una declaración. «Somos las más afectadas por lo sucedido y luchamos por un futuro mejor», escribió. Activision Blizzard sigue siendo objeto de críticas por las crecientes acusaciones en su contra.